Ya, sube, hazlo de antes, sube y para arriba, que ande. Y ahora traelo. Gracias. Y ahora traelo para acá. Sí, sí que vale. Baja, baja. Baja. Baja, baja. Baja, baja. Traelo por aquí un poco, que se le vea. Sí que se te oye. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja.